Papá, ¿te gustó alguien antes que mamá? ¿Por qué preguntas? Es que tengo curiosidad Un momento, ¿sí te gustó alguien antes que mamá? Puede ser ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor, me mola de curiosidad, papá Está bien Cuando era casator Había una chica Era muy linda Todo iba bien Era divertida Y algo bromista Todo estaba bien Hasta que Allí llegó Tuvo una pelea Contra un demonio muy fuerte Pero él La mató Y ella ya En un lugar mejor Me llevó de siempre En mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!